Hola gente de la comunidad, hoy vamos a resetear un celular marca Samsung, el modelo es el Galaxy J2 Pro, el modelo en especifico es el SM-J250M, para hacerlo el teléfono debe estar 100% apagado, también deben de tener en cuenta que toda su información se va a borrar, el teléfono va a quedar limpio, completamente limpio. Bueno, para lograrlo vamos a presionar el botón de Home o Inicio sin soltar, enseguida presionamos el botón de Subir Volumen sin soltar, enseguida presionamos el botón de Encendido, cuando encienda soltamos el botón de Encendido y continuamos presionando los otros dos botones. Soltamos los botones, aparecerá este robot, aquí es cuestión de esperar unos segundos y en automático va a aparecer un menú oculto. Listo, con el botón de Bajar Volumen bajamos a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos el botón de Encendido, aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos el botón de Encendido y comenzar el Reseteo. Listo, ahora bajamos a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos el botón de Encendido, bajamos a la palabra Yes y tocamos el botón de Encendido. Y listo gente, ya hemos terminado de Resetear el celular, aquí solo resta reiniciar el celular o oprimiendo el botón de Encendido. Listo gente, si les fue de utilidad el video tutorial no olviden suscribirse a mi canal, saludos a todos y hasta la próxima.